Este podcast llega a usted por cortesía de la Confederación Patronal de la República Mexicana, www.coparmex.org.mx. Amigos de Coparmex, el 2010 puede ser la última oportunidad en los próximos dos o tres años de que reviertamos la larga serie de misceláneas, enmiendas y reformas fallidas que han llevado a que el sistema hacendario mexicano sea uno de los más ineficaces del mundo en función de la recaudación y de la relación entre el volumen del gasto público versus los resultados en beneficio de los contribuyentes y de la nación. Debido al cortoplacismo y la politización de tinta electoral dominante en los órganos de decisión del Estado mexicano, no será fácil lograr cambios de fondo, pero tienen que hacerse. La recaudación y la base de contribuyentes han aumentado, y por otro lado, la disciplina fiscal es un logro de los últimos gobiernos y del pueblo de México. Sin embargo, Pemex sigue financiando la tercera parte del gasto público y su incapacidad estructural para desarrollarse como una empresa sana y exitosa, es un riesgo que puede trasladarse a otros sectores de la economía. Además, los mexicanos no podemos conformarnos a seguir siendo el país con el crecimiento más pobre en América Latina, con un promedio anual de 2.1% en las últimas tres décadas y en este sexenio solamente hemos crecido el 1.58%, en parte por las crisis internacionales que impactaron en el 2008 y 2009. La clase política debe reaccionar. La sociedad reconocerá y respaldará a quienes les hablen con la verdad y trabajen por un paquete económico 2011 que incluya cambios de fondo, tanto en el de lado de los ingresos como de los egresos. Los empresarios de Coparmex estamos comprometidos en este sentido y tenemos propuestas de alto impacto para mejorar la eficiencia de la hacienda pública y promover la actividad económica. Propuestas que son políticamente viables, a menos que no exista la voluntad de parte de los actores políticos. En materia de ingresos, estamos por una solución integral que amplíe la base de contribuyentes y con ello la recaudación, que brinde certeza jurídica, simplifique el cálculo y el pago de impuestos y estimule la inversión productiva y la creación de empleos formales. Proponemos un solo impuesto directo, con una tasa del 25% para las empresas, cuya base se determine con flujos de efectivo y considerando deducciones en gastos, inversiones, pago de salarios y aportaciones a la seguridad social. En el caso de las personas físicas, la propuesta es que haya una mejor tarifa progresiva a afecto de disminuir la carga tributaria. La transición del yeto fue sumamente agresiva y un duro golpe para las empresas de todos los tamaños, que no pudieron aplicar sus inversiones realizadas en periodos anteriores, lo cual es un contrasentido en un país tan necesitado de certidumbre para la inversión y la creación de empleos. Además, el yeto sigue afectando la liquidez de los agentes económicos. Con nuestra propuesta, la recaudación aumentaría por la vía de una mejora en la administración tributaria y por el crecimiento económico incentivado por la simplificación fiscal y el estímulo a las inversiones. En cuanto al IVA, que es el tema que más se ha politizado, hay que abordar las opciones de manera responsable, privilegiando los razonamientos de lógica económica y del bien común. Para eso, se necesita visión de Estado y no de coyuntura electoral. Considerar la eliminación de los régimenes de excepción en los impuestos al consumo es un punto que no debe faltar en la discusión del paquete económico, contemplado en todo momento medidas de compensación para sectores vulnerables y la necesidad de cerrar el círculo de confianza de cualquier sistema fiscal. Devolver los gravámenes a la sociedad en bienes públicos de calidad, buen gobierno y resultados. Además, tiene que haber un mayor esfuerzo tributario por parte de los gobiernos municipales y estatales, que en promedio recaudan sólo el 10% de los recursos que utilizan. Es necesario que las entidades amplíen y ejercen a plenitud sus facultades tributarias, con medidas como la colaboración de los estados con los municipios para el cobro del predial. En el impuesto predial, México tiene una tributación relativa que puede llegar hasta 15 veces por debajo de nuestros principales socios comerciales y solamente alrededor de 100 municipios de los 2.440 que hay en el país, tienen una capacidad recaudatoria adecuada. En la parte de los egresos, es necesario despolitizar el proceso de conformación del presupuesto, para asegurarse de asignar los recursos donde más se necesite. El presupuesto no debe de ser un botín a repartir entre grupos políticos. Tiene que responder a prioridades como la seguridad pública, la salud, el combate a la pobreza, la inversión en infraestructura, el impulso a la competitividad y el crecimiento económico. Los empleos tienen que crearse en la sociedad más que en el sector gobierno. Hoy, casi tres cuartas partes del dinero público se van a la burocracia. Hay que detener el enorme crecimiento que se ha registrado en el gasto corriente en los últimos años y, en cambio, aumentar la inversión. México tiene una inversión total promedio cercana al 20% del PIB. Cuando el promedio en la OCDE supera el 40%. Un aumento del 10% en este cociente se traduciría en un crecimiento adicional de al menos 0.8% anual de manera sostenida. Necesitamos incrementar la inversión total en cuanto menos 5 puntos porcentuales y, para ello, necesariamente, se requiere de una mayor inversión gubernamental y de mejor ejecución de la misma. De otra forma, será difícil que tenga el efecto multiplicador esperado. De poco servirá que haya más ingresos si no se corresponde con una mejora de la calidad y la transparencia del gasto en todos los niveles de gobierno. Es cierto que tenemos el presupuesto público más grande de la historia en materia de infraestructura, pero hay que ejercerlo en tiempo y forma, sin subejercicios como los que se han presentado. Entre otras medidas, proponemos revisar las fórmulas de asignación de recursos entre la Federación y los Estados, para buscar un equilibrio sobre las responsabilidades de gasto, así como incentivar y premiar el esfuerzo recaudatorio a nivel estatal y municipal. Es indispensable implementar un sistema de evaluación de desempeño con indicadores de calidad en el ejercicio del gasto y mecanismos ciudadanos de vigilancia. Para esto, Coparmex promueve la instalación de observatorios ciudadanos del gasto. Nuestras propuestas están sobre la mesa de discusión, al igual que la de muchos otros sectores y especialistas. Ahora esperamos posturas claras del gobierno y los legisladores, un debate serio y respetuoso en el Congreso y con decisiones con visión de nación. No queremos más declaraciones que solo alimentan la parálisis legislativa. Podríamos esperar si la salud de las finanzas públicas y la estabilidad macroeconómica estuvieran garantizadas en el largo plazo y si el país estuviera en condiciones para generar de manera sostenida el millón de empleos que se requiere cada año. Pero este no es el caso de México. Desde cada uno de nuestros centros empresariales, delegaciones y representaciones, los empresarios de Coparmex debemos impulsar a nuestros gobernantes y representantes de todos los niveles para que se pongan a la altura de los retos de la nación. El buen estado y manejo de la hacienda pública en México requiere de corresponsabilidad republicana, federalista y nacionalista. Reciban un saludo afectuoso.